¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanita? Espero que se encuentren súper genial, yo me encuentro muy bien. Y vamos a checar si estoy grabando o si estoy grabando. Por supuesto que sí, porque luego, como tengo una manía como de que me acostumbré a que según estoy grabando y luego tengo que checarlo para asegurarme que sí. ¿Qué onda, Vanita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un súper gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal, podrás tener GIF exclusivos. Obviamente algunos hechos por mí, podrás participar en Dinámicas Conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Y bueno, les tengo una pequeña buena y mala historia. La primera, pues la buena es de que estamos aquí, obviamente saludando a todos los vecinos. Y les quiero comentar que así es, no activé mi micrófono chicos, no lo activé, un pequeño fallo. Entonces ahorita lo que están escuchando es como pregrabado, o sea, les voy a narrar lo que hice en este día o en este capítulo. Y lo que vamos a hacer es que obviamente que sabemos que no tenemos casa, donde quedarnos dormidos. Estoy un poquito desgastado, tengo hambre. Y pues les voy a narrar lo que vamos a hacer porque pues prácticamente no grabé nada del audio. Vamos a pasarnos ahorita a ir a comer algo para recuperar energías. Voy a buscar en el mapa. Entonces por si ven que voy adelantado o voy atrasado en el video, es por eso una disculpa. Voy a tratar de narrarlo de acuerdo a como vamos viendo, ¿no? Pero bueno, vamos a pasarnos a la hamburguesería. Ibas a ir a las hamburguesas a comprar algo de comer para recuperarnos. Y vaya, la sorpresa que les iba a comentar. Y es que lo hubieran visto, o sea, lo hubieran visto. Mi expresión era de que estaba súper asombrado por haber visto a estos clones. Prácticamente unos clones. Ah, qué mala onda. Se me olvidó grabar el audio, pero bueno. Les comento, me estuve sorprendido, demasiado sorprendido por haber visto estos clones. Y pues no sabía nada, ¿no? Hasta posiblemente me entero qué fue, pero pues ahorita les comento. Y la verdad que me quedo anodado pensando y diciendo, ¿qué está pasando con estos clones? No los había visto. Se ven súper, soy yo. Obviamente ese es mi personaje, como el personaje que tengo como, o que tenía comúnmente. Pero si lo ven, está mucho más alto. Y este que tengo ahorita, está más, pues chaparrito. Y es que al tenerlo alto, el problema era de que para pasar las puertas o ir a una, a acampar y algo, era complicado. Entonces decidí hacerlo más bajito. Y pues tiene mi avatar, pero el problema de que mi avatar, no sé cómo sacarlo al menos, este, o configurarlo o sacarlo. No sé cómo hacerle todavía. Entonces eso estoy checando. Ya me estaba atorando por ahí. Ahora estoy esperando a que jale bien esto. No sé por qué no está jalando bien. Se está como, como buggeando. Déjame ver, a ver, a ver, a ver. No sé si soy yo o es el... Ay, bueno, como les decía, voy a tomar una pequeña foto para que puedan ver, o sea, estos clones que se ve súper para la foto de portada. Así como un de título, como el ataque de los clones o algo así. Bueno, el caso que estoy ahorita nada más checando, viendo. Me siento, la verdad, me sentí en ese momento. Estaba súper sorprendido por lo que veía. No lo creían mis ojos. Bueno, ya estoy exagerando un poquito. Pero bueno, vamos a pedir una hamburguesa para aumentar energía, aumentar ki o aumentar poder. O como ustedes le quieran decir, para aumentar un poquito de poder. Y, pues bueno, ya una vez estando lleno, bueno, casi lleno, vamos a comprar otra más. Vamos a ir afuera y miren los clones cómo se ven. Entonces, prácticamente estuve viendo clones todo el día en la ciudad o toda la tarde que estuve ahí. Estamos diciendo que por ahí a alguien le robaron este... El chat está muy bueno, ¿eh? Le robaron ahí en el taxi y todo esto. Ahora sí, yo creo que vamos a decidir a... Ocupo un taxi. Eso estaba preguntando, eso exacto, que quería un taxi. Es que como voy viendo, como voy narrándoles para que no se pierdan ninguno de los detalles. Pero el problema es que como le habían quitado el taxi, pues ya no se pudo. Esta es la tienda donde uno se puede ir a cambiar. Ya la conocen prácticamente. Quería cambiar mi avatar a hacerlo un poquito alto. Pero como les digo, preferí dejarlo de ese tamaño para poder pasar o entrar a las puertas. O si quiero acampar o algo así. Entonces vamos a caminar un poquito. Igual para conocer la ciudad. Qué cosas tiene. Aquí vamos al pol. Que cuando entré, sinceramente no sabía ni qué era, ni qué había, ni nada. Y no me esperaba nada. O sea, prácticamente no me esperaba nada de nada, nada de nada. Y aquí se aparece... Creo que se aparece ahorita Santi. Donde me dice que si vamos a comer un helado. Le dije que sí. Ah, sí, me dice. ¿Y te gustaría ir por un helado, pachón? Y yo pues le digo que prácticamente vamos por el helado Santi. Y la cosa es que estábamos aquí y pues nunca llegó Santi. O sea, bueno, todavía no. Les estoy como narrando lo que va a pasar. Una disculpa por los spoilers. Pero compréndanme, no grabé el audio. F por eso. Entonces vamos a ir a... Bueno, yo lo estaba esperando por acá. Y nunca, nunca, nunca que llegó el Santi. Nunca llegó para nada, para nada. Entonces voy a adelantarlo un poquito para que ustedes puedan ver. Tal vez lo ponga en cámara rápida o tal vez no. Porque jamás llegó. Entonces nos estuvimos yendo en la heladería. Ah, por cierto, que me queda haciendo unos pasos súper geniales, súper estilo super. El ataque de los clones. Los clones. Los clones. O sea, eso también faltaba. Por supuesto que sí. Ahora sí, ya nos pasamos a la heladería. Vamos corriendo, vamos a buscarlo Bueno, prácticamente no lo estuve encontrando Era muy complicado poder encontrar la ladería Estuve busque y busque Pero el mapa está muy grande Por cierto, 10 de 10 Por haber hecho ese mapa tan grande Está súper, le da para más rol a Robail Y pues terminamos Teletransportándonos Porque pues no llegábamos Lo cual también vi que había una playa Y está súper, pero posteriormente visitaremos la playa Después, posteriormente Ahora yo creo que vamos a Ah, les estaba comentando que si querían ver a mi O sea, me querían ver a mí, a mí, a mí, a mí En la pantalla de un lado o del otro O simplemente ver el personaje Eso les estaba comentando Si querían verme a mí también que apareciera O solamente a Pachoncito en los videos Por favor, coméntenlo, estaría súper saberlo Y bueno, posteriormente ahora sí Vámonos a... Aquí es donde creo que me doy cuenta Pensé que era Santi, no era Santi Era un carro por ahí que estaba fallando Más adelantito es donde creo que Creo que más adelantito A ver, déjenme ver por acá No me acuerdo Ah, sí, aquí es donde vivimos la playa Está súper eso de la playa Está bien, está bien para ir con los amigos Disfrutar un poquito Yo creo que eso va a estar súper genial Para un buen rolazo Y qué les puedo decir Entonces, este... Pues bueno, vamos a esperar a Santi que venga Todavía no llega Para nada llega Para nada llega No llega, no llega Entonces, esperándolo Esperándolo Y esperándolo Entonces, pues bueno Yo creo que vamos a dejar hasta aquí Este capítulo de hoy, chicos Porque tengo que narrar la otra parte La otra parte va a ser cuando ya vamos con Santi a la heladería Pero si les gustó el video Un súper like Nos vemos en un próximo capítulo Voy a, prometo, hacer los capítulos más largos Solamente estos dos Que los estoy dividiendo Porque tengo que narrarlos Y más que decir Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Batería ¡Gracias!